Me la voy a llevar a todos pa' un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos tirando un selfie Say cheese, que se ríe a la que ya le metí En un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos tirando un selfie Say cheese, que se ríe a la que ya se olvidara de mí Me gusta mucho la Gabriela Cuánto tiempo disfrutamos Este amor a nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Su madre canta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa sobre tu cuerpo Provocándome A mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Y a veces es noche, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de la... Mi música lo tiene fuerte bailando Y donde está mi gente Me fuego ya la tuerca Y donde está mi gente Si no... Un, dos, tres, let's go Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienzan